Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pastilla Y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partia y arriba y arriba. Para bailar la bamba, necesito una poca de gracia pa' mi partia y arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partia y arriba y arriba. Allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.